Fue horrible ver como los policías iban a mamá Vilma. Ay, lo siento. Sé que la querías mucho. Sí, claro. Era mi nana, mi mamá Vilma. Y no sé qué pasó en su cabecita. Y cambió todo. Se convirtió en un monstruo. Tú tienes que estar tranquilo. Hiciste lo correcto. Esa mujer es un peligro. Incluso para ti. Ay, qué miedo. Perdóname por exponerlos a ti. Ya, Jonathan. No, ya. No pienses en eso. Menos mal que ya están en manos de la justicia. Y bueno, por suerte, no nos pasó nada malo. Gracias a Dios. Yo solo espero que todo el peso de la ley le caiga encima. Así será. ¡Tamanta! Ya traemos las cosas, ¿ah? Mister. ¿Cómo está? Está todo ahí en la comedora. Sí, trajimos hartos pescados. ¿Qué tal, señor Pablo? ¿Cómo está? Buenos días. Bien, bien. ¿Y este quién es? ¿Te conozco, no? Claro, pey. Yo soy... Chicos, discúlpenme, pero de verdad que están oliendo bien fuerte. Un baño les va a caer muy bien. ¿Qué baño? No, de verdad que sí, ¿ah? No, nada que baño. Nosotros lo que necesitamos es un buen piscinazo, ¿sí o no? Y justo hemos venido recontra preparados. O sea, ahí está. Con su ropa de baño, ¿sí o no? No sé, Julito. Yo cuando he chambiado acá nunca me metí a la piscina, pey. Pero siempre hay una primera vez, pey, ¿o no? Sí, no, sí, sí. Bueno, vean, vean que insistes. Ya está. Oigan, ¿qué le pasa? ¿Es en serio? Sí, aprovechá el solcito. ¡Va, momento! Espera. ¿Qué? Oye, oye. ¡Dale, pídate! Espera, espera. ¡Ah, con todo lo más! ¡Aaah! Oigan, bien frescos son, ¿no? Ya, salgan de esa piscina y pónganse a cortar tomates y cebollas que nos faltan en manos, Julito. ¿De esa parte qué pasa? Señorita supervisora, a ver, nosotros ya trajimos el pescado, lo dejamos ahí en el comedor, estamos en nuestro área libre, esta piscina no la usa casi nadie. ¿Y qué pasa con el agua? Se gasta, se ensucia, ¿qué va a pasar? Bueno, no se gasta, pero sí se ensucia. Bueno, pero al menos pidan permiso, ¿no? Julito, no te pasas. Esa banda, tú tampoco eres la patrona. No me habías metiste con nosotros. ¡Ey, ey, ey! ¡Puera suma! ¡Puera suma! ¡A mí no me gusta! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Se pasan! ¡A mí no está, chile! ¡Ustedes son unos empleados! ¡¿Cómo vamos a botar en la piscina?! ¡Oye, ey! ¿A dónde se van? ¿Están dejando? ¡Ey! ¿A dónde se van? ¡Están pesando pescado encima! ¡Oh, ya! ¡E encima la siguen mojando, imbécil! ¿Qué pasa? ¿Eso son tus amigos? ¡Cálmate ya! ¡Vamos! ¿Cómo me voy a calmar? ¡Me están empujando a la piscina! ¡Ya, sal y yo te ayudo acá! ¡Sécate! ¡Vamos de una vez! ¡No te voy a hacer! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.